Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Buenas noches a todos y todas. Estuvimos en una reunión con el caldero mágico, con el equipo, con la luna llena, pensando qué podíamos hacer con todo el tema de la Convención Constituyente, que por más que uno la trata de decir, es demasiada información, son demasiados personajes, son demasiados temas, y además que pasan tantas cosas que estaba difícil. Entonces estábamos revolviendo nuestro caldero mágico para ver qué podíamos hacer. Dijimos, a ver, si le echamos unas pizquitas de capacidades analíticas altas, si le metemos simpatía a unas gotitas de capacidades de análisis, capacidad para explicar, y estábamos revolviendo y de repente, ¡pah! Nos apareció nuestro tremendo invitado de hoy, don Rodrigo Logan, bienvenido al programa. Muchas gracias, amigo mío, muy honrado por la invitación, de verdad, y muchas gracias por esa conjunción en el caldero. Estábamos haciendo brujerías para ver cómo podíamos atajar esto tan esquivo que es la consiguiente. Sí, y llevarlo al suelo para que sea entendible por la gente, y para que la gente también se inmiscuya en ese proceso, pues sí, es un proceso de todos, no es de algunos. Así es, así que, si todo sale bien, vamos a poder contar con Rodrigo de forma, cada cierto tiempo, para que nos vaya llevando a la convención al día. Permanente, permanente. Permanente, para que nos vaya pudiendo acercar un poco a cómo se vive desde adentro, los pormenores, estas bambalinas. Esas cositas interesantes que le dan gusto, lo que la gente no ve, ¿ah? Así es, page del... Porque lo que sale, lo que uno se entera es la punta del iceberg, pero para que las cosas sucedan, pasan muchas cosas antes. Sí, uno se entera, se entera, a ver, lo que sale en la prensa, lo que uno ve es un 1% respecto a todo el tramao que va adentro, las conversaciones, los acuerdos, las estructuras, las desestructuras también. Y eso es lo que la gente sabe, ¿qué? Mira, una vez yo analizando esto con una periodista, con la Jimena, ella me explicó por qué era importante a la vez traspasarle a la gente qué es lo que pasa atrás. Porque si no, la gente no genera un sentido de pertenencia. Porque cuando a ti te cuentan el final de una historia, pero no el proceso, te centras solo en los resultados. Y no te importa qué pasó en el intermedio. Y al no centrarte en los procesos, tampoco lo haces tuyo, ¿viste? No genera desapego. Claro, y es bien importante para poder comprender lo que va sucediendo, es entender las dinámicas. Porque una decisión tiene un presente, un pasado y un futuro, porque cada decisión y cada definición tiene implicancias también hacia lo que viene. Y es ahí donde creo que hemos tenido un gran problema como convención desde el punto de vista comunicacional, en no explicarle a la gente esa dinámica. ¿Cuál es la historia con la cual realmente estamos reunidos los 155 convencionales? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, hoy en el presente? ¿Pero cuáles son los hitos futuros que se esperan? O sea, la gente hoy día, tú le preguntas y dices, bueno, ¿qué es lo que viene? Y la gente dice, no lo sé. Ah, están escribiendo las normas. Sí, pero ¿bajo qué? ¿Cuál es la estructura? Usted sabe que hay un plebiscito de salida, que va a ser en septiembre, que es de carácter obligatorio, donde se va a aprobar o rechazar la propuesta que escriban los convencionales. ¿Sabe cuáles son los plazos que vamos a hacer desde ahora de enero hasta el 4 de julio? Porque nosotros hoy día tenemos 12 meses. Bueno, 9 más 3, porque siempre me retan, no son 12. Eran 9 que vencen en abril, más 3, que seguro, o sea, no hay ningún convencional que diga, no, la vamos a hacer en 9 meses. Y son 12, o sea, del 4 de julio del año 2021 hasta el 4 de julio del 2022. No hay más. El 5 de julio del 2022, esta credencial pierde vigencia. Ya no hay más credenciales, ya no hay más convencionales, ya no existe la convención. Y la propuesta tiene que estar el 4. ¿El 5 o el 5? ¿Cuándo? No, tiene que estar el 4. El 4 tiene que estar en mano, la va a entregar la presidenta María Elisa Quinteros con el vicepresidente, el... Gaspar Domínguez. Gaspar, el Gaspar. Es que yo lo conozco como el Caleuche, porque yo lo molesto que le digo, él vive tan lejos que siempre le tiraba la talla y le decía, él es para llegar a su casa, son 3 días. Entonces yo le decía, tú te vas caminando en avión, en barco, en el Caleuche, para llegar a la casa. Porque son 3 días de donde sale para llegar a su casa. Entonces Gaspar se ríe mucho. Bueno, ellos, Gaspar y María Elisa, son los que van a entregar la propuesta, el texto constitucional de la propuesta al presidente Gabriel Boric. Y de ahí él tiene 15 días para emitir un decreto para fijar el plebiscito que va a hacer en septiembre. En septiembre hay el de la prueba o rechazo. Pero entre medio de eso van a pasar muchas cosas. Imagínate que tenemos hitos relevantes. En enero tenemos el límite de la presentación de las propuestas. La gente también puede hacer la iniciativa ciudadana. Y la iniciativa ciudadana vence el día 20, o sea, para presentarla hasta el 20 de enero. Y entre el 20 de enero y el 1 de febrero es para conseguir la firma. Esta es 15.000 firmas. Entonces, y nosotros los convencionales para presentar iniciativas redactadas, tenemos hasta el 1 de febrero. Entonces, el 1 de febrero, que es un día importantísimo para este país, porque además es mi cumpleaños. Estoy pasando el dato. El 1 de febrero es el día que vence las presentaciones de iniciativas, ya sea de la ciudadanía, con las firmas, porque venció el plazo para presentarla el día 20 de enero, pero hasta el día 1 de febrero tienen para conseguir la firma, o hasta el 1 de febrero en el caso de que la presenten los convencionales con el escrito, con 8 firmas. Y de ahí viene el primer informe de febrero, donde nos vamos a juntar. Acuérdate que tenemos 7 comisiones, donde cada una de las propuestas llega a esas 7 comisiones. Y en esas 7 comisiones nosotros las estamos conversando. Primero, escuchar a la gente, audiencias públicas, después la iniciativa, analizarla, debatirla, se aprueba primero, siempre se hace lo mismo, se aprueba. En general, la idea, o sea, por ejemplo, vamos a aprobar la idea de, en mi caso, la Comisión de Justicia. Vamos al Tribunal Constitucional. Sí o no, aprobamos en general tenerlo o mantenerlo. Ya, supongo que lo mantenemos, ya voy a poner el ejemplo. En general. Y solamente las que fueron aprobadas en general, luego van a ser discutidas en particular. Y en particular, ¿qué significa? Que vemos el articulado y nos dan un plazo para que nosotros le podamos hacer indicaciones. ¿Te acuerdas que yo te dije que pueden ser supresivas? O sea, lo suprimos lo que dice. Sustitutivas, sustituyo la mía por la que dice ahí. O aditivas, le adicionamos algo, le modificamos algo. Y ese es un proceso. Y luego, cuando nosotros tengamos esa información, como comisión se la entregamos al Pleno, a María Elisa, bueno, a la Secretaría, a la Presidenta y al Vicepresidente, y a los Presidentes de Ajuntos, porque también hay siete más. ¿Ya? Y se lo entregamos para que se la ponga a disposición del Pleno y empecemos la discusión en general. Entonces nosotros tenemos que entregar tres informes, febrero y dos en marzo. Porque en abril tenemos otro hito. Nosotros Chile está adscrito al Convenio 169 de la OIT, y que dice que cualquier modificación en materia legislativa o administrativa que afectara a los pueblos indígenas que viven adentro del Estado miembro parte, tendrá que ser sometida a una consulta de carácter vinculante y previa. Tú no puedes hacer ninguna modificación judicial ni administrativa que afecte a pueblos indígenas sin que antes hagas una consulta de carácter incidente y vinculante y previa. O sea, los tres requisitos. Entonces nosotros hoy día estamos discutiendo el cambio de una constitución, una propuesta constitucional, que va a afectar precisamente, cuando digo afectar no lo digo en negativa, también puede ser en positivo. Por ejemplo, el concepto de la plurinacionalidad, de las justicias territoriales. En la Comisión 6 estamos hablando de justicias especiales para los pueblos indígenas que tomen el derecho constitucionario de ellos como un elemento para poder resolver los conflictos jurídicos. Bueno, pero todo eso tiene que ser sometido a consulta. Y si Chile no lo hace, Chile incumple una norma internacional y podría hacer que esta propuesta constitucional fuera viciada. Esa consulta hemos tenido un montón de problemas, porque imagínate, hoy día tú estás hablando de que los pueblos indígenas reconocidos por la ley 19.253 son 10. Son 10, más el pueblo chival afro-descendiente que no está reconocido en esa ley, pero que también es importante, son 8.000 personas. La pregunta es, ¿cómo haces una consulta que sea vinculante y que sea legítima, legitimada más bien dicho, o legitimable, frente al Estado a esa cantidad de personas que hoy día eran 875.000, según el último censo, que se escribían, incluso llegaban a ser un millón y medio respecto a las personas que se autodefinían como indígenas? Porque no solamente tú tienes que ver los que están en el registro de la CONADI, sino que también aquellas personas que se definen como dentro de uno de los pueblos indígenas reconocidos por la 19.253, que está hablando de un millón y medio. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que eso se legitime? Y ahí hay varias ideas, porque el proceso hay que hacerlo de manera previa, lo dice la ley, previo a que nosotros tengamos. Entonces, tenemos el informe que te dije, el informe constitucional de las comisiones de febrero, marzo, marzo. En abril tenemos que hacer sí o sí la consulta indígena. Después de abril, en mayo, se va a elegir una comisión que se llama de armonización. Que esa comisión de armonización son 38 convencionales, que van a elegidos de los 155, que van a tener la misión de tomar todas las normas que fueron aprobadas en cada una de las siete comisiones. Que las comisiones son régimen político, principios constitucionales, el tercero es descentralización y forma de gobierno. La cuatro es la de derechos fundamentales, la cinco es recursos naturales, modelo económico. La seis es sistemas de justicia, órganos autónomos de control, reforma constitucional. Y la siete es sistemas de conocimiento, arte, patrimonio y cultura. Ahí están las siete. Esas siete van a entregar su informe habiendo aprobado o rechazado adentro y la entregan a una súper comisión, que se va a elegir, todavía no se elige, se elige en mayo, de 38 convencionales donde la idea de, o sea, la misión fundamental es que armonicen los textos. Que no hay un texto en la comisión 6 que contradiga lo que dice la comisión 2. Que no hayan, no hayan, o sea, también van a revisar la ortografía, la gramática, la puntuación, pero más que nada van a revisar que no existan contradicciones vitales entre lo que dice una y lo que dice la otra. Y ese texto es de mayo. Y ese texto, luego, de la comisión de armonización, se entrega al pleno para que nosotros en el pleno nuevamente lo votemos. Porque tenemos que votarlo, porque resulta que, puede ser, que a los de la comisión de armonización se les ocurra colocar alguna palabrita de más que cambie todo el sentido del texto. Y 38 no puede empezar más que 155. Y ahí tenemos que votar. Y si la aprobamos por dos tercios, o sea, por 104, 103, hay alguno que da 103,36. Pero ya, 103, se aprueba por dos tercios, esa propuesta va a quedar en junio. Ahí está. Y esa propuesta de junio se entrega los primeros días de julio por parte de la mesa, o sea, Elisa, María Elisa, la presidenta, Gaspar, el vicepresidente, y los siete vicepresidentes y vicepresidenta. Esa mesa se la entrega al presidente Boric. Y el presidente Gabriel Boric lo toma y tiene 15 días para emitir un decreto para fijar el plebiscito de carácter obligatorio. Donde el que no va a ser sancionado, carácter obligatorio a nivel nacional, por apruebo o rechazo. Y ahí, por eso te deseo yo, que para ese evento ya tiene que estar aprobada la consulta, efectuada la consulta indígena. Y el otro elemento que está por acá, que es un elemento que antes era súper importante, pero desapareció a propósito de la conformación del Parlamento. Nosotros aprobamos que en el caso de que existan normas que en el Pleno hayan sido aprobadas por más de tres quintos, pero por menos de dos tercios, o sea, más de 93 y menos de 103, ¿cierto? Esas normas se devuelvan a la comisión específica y la comisión específica tiene que volver a tramitarla y devolverla al Pleno. Y se tiene que hacer un Pleno extraordinario. Si en ese Pleno extraordinario de la segunda vez es nuevamente aprobada por menos de dos tercios, menos de 103, pero más de tres quintos de 93 se van todas esas normas que tienen esos requisitos, se juntan y se van a un plebiscito dirimente, donde se le va a preguntar a la gente binariamente ¿la acepta sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y todas las que diga la gente que sí van a pasar directo a la comisión de armonización, no van a ser votadas por el Pleno porque se entiende que ellas fueron votadas por la gente. Eso era muy bonito, pero para que eso pase tiene que hacerse una modificación a la actual Constitución. Y para eso el Parlamento tiene que votarlo por dos tercios, porque es una modificación a la actual Constitución. O sea, ahora como el Parlamento y la Cámara de Diputados son 155, igual que nosotros los convencionales, ellos tienen que votarlo por 103 al menos. Y en el Parlamento, en el Senado son 26, 26 de los parlamentarios que vivían, de los senadores y senadoras en ejercicio. Dada la conformación que quedó el Parlamento, que quedó 50 y 50, o bueno, 65, 45 en la Cámara de Diputados, pero en la del Senado quedó parejo, 50 y 50. Y tomando en consideración que ha costado un mundo poner de acuerdo a la parte más conservadora de la política, lo que le llaman la derecha, con la izquierda y centro izquierda, y no se pusieron de acuerdo ahí, yo creo que el plebiscito dirimente no tiene viabilidad, porque no van a hacer esa ley, o sea, no la van a dictar, no la van a discutir ni debatir, una ley que modifique la Constitución para ese ley. Pero esos son los hitos. Bien, son hartos hitos en realidad, así que vamos a partir por el presente y el pasado inmediato, pero primero saber cómo te has vivido todo este proceso, cómo es la carga de trabajo, cómo está tu cabeza, cómo está tu familia, cómo está tu vida social, ¿existe vida social? ¿Cómo está ahí? A ver, mira, es súper raro lo que te voy a decir, porque yo he tenido que tomar muchas decisiones. Porque cuando yo me decía, yo soy súper focalizado en las pegas, entonces trato de mirar, pero trato de que los trabajos, a ver, yo trabajo para vivir, pero nunca vivo para trabajar, o sea, creo que una vez en la vida, yo te puedo decir, cuando tenía 20, de los 20 a los 30, viví para trabajar. Pero después aprendí, a propósito de unos problemas médicos que tuve, que no, que no vale la pena. No vale la pena dejar de estar con tus hijos, que ahora estoy con ellos, aquí en el estudio, dejar de hacer las cosas que a uno le gustan. Pero para eso hay que ser disciplinado, porque tampoco puedes llegar viviendo toda tu vida social, toda tu vida familiar, pero uno tiene que entender, sin tener un foco y sin tener una estructura. Yo entiendo que hoy día Rodrigo Logan es Rodrigo, hijo, esposo, padre, amigo, el que juega a la pelota, el scout, el que tiene vida social, el político, el que lee, el que le gusta escuchar música, el que le gusta ir al cine, ese es Rodrigo. Y yo no dejo de las facetas de Rodrigo por el trabajo de la constituyente, pero sí lo hago bien, yo tengo una estructura, y la quiero compartir. Yo me di cuenta, cuando yo entré a la convencional, que al ser el único independiente 100%, era una ventaja, pero también era una desventaja desde el punto de vista operativo, porque yo no sabía ni dónde quedaba el baño en el ex congreso, no sabía cómo pedir la clave de wifi, no sabía cómo pedir una sala, no sabía cómo enterarme del tema de la prensa, de lo que estaba, no sabía nada. Entonces, mi cabeza automáticamente empezó a pensar qué es lo que hago, y empecé a entender que esto es como una universidad, es como estudiar. La política, amigo mío, tiene reglas, y yo no las conocía. Y como no las conocía, tenía que aprender, tenía que tener mentores, que no significa que yo voy a hacer lo mismo que ellos, significa aprender. Entonces, yo me acordé que hay un dicho que dice que el que a buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Entonces yo dije, para aprender y poder desarrollar mi función, que la función es el encargo a mí que me entregó la gente, la ciudadanía. A mí la ciudadanía me entregó un encargo de redactar una propuesta, pero para tomar las necesidades de la gente, los requerimientos de la gente, y no de alguno nomás. Si el pueblo, pueblo, no son solamente los de Plaza Italia para abajo, para mí por lo menos, pueblo somos todos, somos todos los que pertenecemos a la nación. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago? Y empecé a buscar, empecé a buscar. Y en algún momento, porque dije, si me quedo solo, voy a ser irrelevante. Irrelevante, porque de partida no voy a tener idea de cómo la parte operativa, y menos voy a poder tener acceso a poder conversar con otros. Pero tampoco me voy a ir a encerrar a un lugar con gente que no puedo compartir los mismos ideales de construcción de sociedad. Entonces entré y dije, ya, ¿dónde voy? Y me ofrecieron entrar a un colectivo, que es un colectivo instrumental, que se llama el Colectivo de la Prodó. Donde están, mira quién están. Está Fuad Chahín, Chahín, porque yo le digo Chahín, pero siempre se río, porque es Chahín. Está Felipe Arboe, está Artur Agustín Esquella, Luis Barceló, Eduardo Castillo Velasco, Miguel Ángel Voto, yo y estaba, hace poco estaba también la Betsy Gallardo. Entonces era súper divertido, porque tenía el paneo completo. O sea, había gente que estaba en el centro, gente muy de izquierda, gente de centro izquierda, y gente que no era de derecha, pero sí era del ala más liberal, como Agustín. Y además gente que sabía mucho, porque teníamos un ex senador, un ex diputado, un ex intendente, un premio nacional, que es decano de una escuela de derechos. Entonces yo dije, aquí voy a aprender. Y efectivamente, fíjate que fue muy bueno. Porque empecé a aprender, ellos me enseñaron cómo funcionar un concepto que no te enseñaron en la universidad, que se llama el derecho parlamentario. El derecho parlamentario, el saber dónde hacer la petición. O sea, saber que si vas a hacer una petición de información, tenés que ir a la Biblioteca del Congreso Nacional. Y la Biblioteca del Congreso Nacional llama a Rodrigo Bermúdez. Toma, ahí está. Ah, ya. Y para presentar un escrito, un oficio. ¿Cómo se presentan los oficios? Ah, mira, aquí tenía el formato de un oficio que yo presentaba en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Y a quién se le presenta? A John Smok. Toma, aquí tenía el teléfono, que es el secretario de la convención. Oye, y si quiero tener el teléfono de María Elisa, perdón, la presidenta Loncón. Ah, me dice, toma, aquí te lo he hecho rápido. Oye, y el tema de las asignaciones operativas, no de Lucas, sino que si yo quiero tener una oficina, ah, mira, eso tenés que verlo con tal persona que se llama de la Comisión de Régimen. Y así fui aprendiendo. Igual que la universidad, tomando nota, calladito, calladito, y fui aprendiendo. Y esas son las cosas buenas, pero también aprendí, o sea, opuestar cuando hacen los acuerdos. Y ahí me chocó, debo decir, debo decirte, muy sincero, porque yo estoy acostumbrado a que los acuerdos se toman mirándote a la cara y nos ponemos, es un acuerdo, o sea, yo sé que tú opinas cosas difíciles. Espérame un poquito ahí para poder quizá preparar el contexto para esa reflexión. Te quería pedir si nos puedes actualizar cómo está distribuida hoy en día las fuerzas dentro de la Convención Constituyente. y luego, si nos describes cómo se dan estas dinámicas, cómo interactúan todas estas fuerzas. Es que eso es muy, de verdad, eso es súper entretenido. ¿Tú viste una película que se llama House of Crabb? ¿Una serie? No, pero sé cuál es, más o menos la temática. Les doy el consejo a los televidentes, véanla, véanla, y se van a acordar de lo que les voy a decir ahora, véanla, que ella habla sobre una persona que quería llegar a ser presidente de la República en Estados Unidos y quería llegar a la Casa Blanca y él se hizo un esquema y empezó a explicar cómo tenía que ir subiendo paso a paso desde ser el gobernador de una provincia muy chica en Estados Unidos hasta ser senador, perdón, Cámara de Representantes, senador y presidente. Y él explica ¿A quién tiene que bajar? ¿Quién tiene que subir? ¿Qué amigos tienes que tener en la prensa? Es bien extraño su planteamiento, pero no es falso, créanme. Bueno, hoy día los grupos políticos que se han formado en la convención son y se formaron en el principio y se llamaban afinidades políticas, pero al final del día ¿qué son? Son expresión de los partidos políticos al interior de la convención, o sea, cuando la gente me dice que los partidos políticos no están en la convención eso es falso, porque sí están y están muy fuertes. Pero, pero, también están expresiones de grupos que vienen de la sociedad civil que no estaban en otra forma de ser política que no es a través de los partidos políticos. Entonces están Chile Vamos que Chile Vamos son la Unión Democrática Independiente, el partido político, y ojo, no lo digo peyorativamente, los partidos políticos son importantes para la democracia, no se equivoquen. O sea, cuando la gente dice no, es que no queremos nunca más partidos políticos, esta es una reflexión personal. Cometen un error porque cuando cuando no hay partidos políticos no hay con quién tener, con quién confrontar ideas y con quién llegas a acuerdo, entonces se atomiza y tú puedes llegar a acuerdo con 100.000 personas, pero cada uno es un mundo particular y eso nos da gobernabilidad. Y ahí caldo cultivo para los populismos, los partidos políticos son súper necesarios, pero que trabajen bien, súper bien. Eso es lo importante del partido político, que haga la pega. Y lo otro importante es que el partido político no sea la única instancia, la única organización a través de la cual tú puedes hacer política de participación popular. También tienen que estar los grupos de la sociedad civil. Y ahí, cuando estás partido político en un grupo de la sociedad civil, tú das competencia y eso ayuda. Claro, ahí conviene distinguir lo que es la figura y el rol de un partido político con las personas que hacen cosas en el partido político. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Y por eso, pero yo sí creo que el partido político son necesarios para que no hayan democracia, pero también creo que es necesario que existan otros grupos, no solo los partidos políticos. Y ahí tengo una diferencia con mis compañeros de colectivo y con otros muchachos en la convención. Porque yo les digo que si solamente son partidos políticos, son nichos de privilegio y que al final del día en la mecánica no están buscando el bien común, sino que están buscando el bien de sus conglomerados. Pero si ven que tienen competencia de otros grupos que son grupos de la sociedad civil también organizados y que puedan llevar a dirigentes a cargo de elección popular, los partidos políticos ven que tienen competencia. No hay nada mejor que la competencia. Pero dicho eso, entonces, ¿cuáles son estos grupos de definidad política? Chile vamos. O vamos por Chile, porque no son chileanos, siempre me derretan. Vamos por Chile, que hoy día son más. Está la UDI, Unión de Política Independiente, Partido Político, está Renovación Nacional, Partido Político, Evópolis, Partido Político y Republicanos, Partido Político. Y ellos en un principio eran un solo bloque. Y hoy día se dividieron en cinco colectivos distintos. Ahora, tú me preguntas por qué si eran un solo bloque se dividían en colectivos. Porque el colectivo es el que te permite tener acceso a la palabra. O sea, si tú eres un solo bloque, te van a dar una palabra. Una definición por conveniencia. Claro, de instrumental. Pero también por afinidad, porque en esos cinco colectivos no se reunieron todos juntos. La gente de la UDI se reúne entre ellos, los de Renovación Nacional. Los de Renovación Nacional hacen fuerza con Evópolis. La UDI hace fuerza con republicanos. Y también, y como la UDI tiene mayor participación, tiene mayor cantidad de convencionales, tiene 20, ¿cierto? A nivel de la convención, ellos también se reúnen entre Villarmas en su blog. Ese Chile va. Por el otro lado está el Frente Amplio, que el Frente Amplio es la coalición política con más fuerza, ¿ya? y también de donde pertenece el presidente de la República y es de donde perteneció la primera mesa, Jaime Baza, ¿ya? Y Fernando Atria, que es como el ideólogo de ellos. Pero es muy simpático. Me gustaría conversar sobre la figura de Fernando Atria, pero a vuelta de comerciales, porque vienen los spots comerciales ahora. Estamos, primeramente, Rodrigo nos dio un poco como la carta ganda de los grandes hitos que vienen de aquí al 4 de julio. Y septiembre. Claro, y septiembre, que justamente es la votación, que justamente el presidente Boric tiene 15 días para hacer el llamado para eso. Y estábamos describiendo cómo están conformados los grupos y los ejes de poder. Estábamos viendo a Vamos por Chile. Vamos por Chile. Teníamos el Frente Amplio y ahora nos vamos a comerciales y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clinicasnuevacostanera.cl clinicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan. y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén Regalón del Barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte del capítulo de hoy. Tiene que prestar mucha atención concentrarse porque estamos con una persona que nos está entregando mucha, mucha información que seguramente le va a hacer decir, hoy debiera investigar o averiguar un poquitito más. Es muy importante que mejoremos nuestras comprensiones en todos los quehaceres de la vía y tener algún tipo de zoom hacia lo que está pasando con la convención constituyente porque de ahí va a salir una propuesta y según la propuesta que se apruebe se rechace, Chile puede cambiar mucho, poco, para mejor, para peor, puede enredarse, pero lo importante es estar informado. Estábamos con Rodrigo Logan describiendo cómo se están configurando los poderes, habíamos visto vamos por Chile, vamos por Chile, que ahora vamos por Chile, vamos, hay una risa porque yo le tiré la talla porque dice vamos por Chile y es vamos hacia Chile, no, pero ya vamos por Chile, así se llama. Ahí estaba la UDI, Republicano, Renación Nacional, Evópolis y Republicano. Sigue construyendo un poco para entender cómo están los poderes, cómo está organizado hoy en día. Tenemos acá la derecha, ya, porque le llaman la derecha, que vamos por Chile. Luego vamos pasando para acá, tabla derecha, después en el centro tú puedes encontrar al colectivo de la prueba, estas siete, siete personas, pero ahora son, o sea, perdón, ocho, ahora son siete porque la Betsy se fue a, ¿para dónde se fue la Betsy? La Betsy se fue al Movimiento Social Constituyente, ya, porque ella se va con los movimientos feministas, ya, siempre lo ha sido en todo caso. sí. Entonces tienes a Chile vamos, tienes al colectivo de la prueba, son siete. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde estoy yo? Nosotros estamos en el centro, estamos justo en el centro. También está en el centro, de centro, pero centro izquierda, justo en el centro, pero tirado para la izquierda está Independientes No Neutrales, que, o Independientes por la nueva Constitución, que es donde está Benito Baranda, donde está Pati Pollitzer, donde está Gaspar Domínguez, el vicepresidente, él es de ahí, ya, son trece. Después, llamadas a la izquierda, un poquito más a la izquierda está el colectivo socialista, que el colectivo socialista son diecisiete, ¿Ya? Que ahí es donde está César Valenzuela, está Ricardo Montero, está la Malucha Pinto, ¿Cierto? Ya, después empezamos, siguiendo más a la izquierda, no, al lado del colectivo socialista, siguiendo más a la izquierda, está el esquema de la prodignidad, que es Frente Amplio, Partido Comunista, y Frente Verde Regionalista Social, aquí están. Y que ellos son los que dominan la convención por su capacidad de negociación y de dinámica, ojo, porque en número ellos no tienen los dos tercios, ¿Ya? Pero sí han hecho una dinámica increíble con la gente de centro izquierda para poder tener apoyos transversales, pero sí tienen el tercio, eso es importante, ¿Se acuerda cuando en un principio decían que la derecha iba a tener el tercio y podía poder hablar todo? Ya, bueno, ahora no lo tiene la derecha, lo tiene la prodignidad. Y después, más hacia la izquierda, llegando así como arriba de la curva, está PUCO, Pueblo Constituyente, y MSC, MSC, Movimientos Sociales Constituyentes. Esos dos eran la islista del pueblo, que después se dividió. Ahora, ¿Qué tienen de específico ellos? Que todo lo que te he nombrado hasta ahora tienen arraigo en partidos políticos. PUCO y Movimientos Sociales Constituyentes, no. Ellos son, como son exlista del pueblo, ellos vienen con la idea, una idea del asambleísmo y de la territorialidad. O sea, ellos venden cuenta, sacan la estructura del territorio, de las organizaciones sociales, y ahí lo llevan a la constituyente y esas son las propuestas que llevan. Entonces, si tú quieres ver, acá tienen los dos mundos, viste el mundo de los partidos políticos con el mundo de la sociedad civil organizada. Ahí está. Y al medio está como los independientes que somos. ¿Y cómo se articula ahora este nuevo gobierno de apruebo de dignidad? ¿Cómo hace con la constituyente y hacia dónde va todo esto de apruebo de dignidad y su proyecto? Es que entre ellos tienen conflicto. Porque, a ver, son conflictos internos, como en todas las relaciones humanas. La gente no puede pensar que la política contingente no se ve reflejada en lo que pasa en la constituyente. La política contingente de la constituyente está buena. Porque lo voy a escribir. Y no puede pensar que lo que pasó en la primaria entre Daniel Jaude, Partido Comunista, y Gabriel Boric, donde se dijeron de todo y donde ganó Gabriel, que es el actual presidente, no tuvo un efecto. O sea, ustedes no piensen que el Partido Comunista llega y se sienta en una mesa con el Frente Amplio cuando son socios instrumentales y que se sientan a decir no te preocupes y ya está todo olvidado. Tú me dijiste que esto pero no te preocupes y yo no me tocaste. No, no es así. Como en el otro lado tú tampoco puedes esperar que entre lo que se dijo con Sebastián Sichel y con Brione y Desborde y José Antonio Cas pasó piola. O sea, de verdad que no. Y ahí se nota. Se notaba en la estructura entre esa tensión que hay entre la UDI y ERN. Se nota también entre el Partido Comunista y Frente Amplio. Se nota mucho. ¿Y cómo funciona el tema de los acuerdos? Cada uno de estos conglomerados tiene un... A ver. Nosotros dijimos que... Fue muy divertido. Cuando partimos dijimos que no íbamos a hacer un Parlamento 3.0. Los parlamentos se reúnen en bancadas. Bueno, nosotros nos reunimos en colectivos. Lo mismo que nosotros con otro nombre. Y cada colectivo tiene un representante, un negociador. Y ahí es donde yo te digo esta es la universidad, ¿viste? Y yo eso no lo sabía. Lo he aprendido acá en el mundillo de la política. Hay puestos claves. El primer puesto es el jefe del colectivo. ¿Qué es el jefe de la bancada? El jefe de la bancada. El jefe del colectivo. Pero ese jefe tiene, que se llama el plenipotenciario porque es el que tiene todos los poderes. el que convence a su colectivo vamos por A o vamos por B. Hay otro que es el negociador o negociadora que es el que va a los otros colectivos a decir tengo papa, quiero tomate. Ya me digo va a ser chuegue. ¿Cierto? Y ese es el negociador. Y hay otro que es el jefe político que es el que sale a dar los comunicados a la prensa. El que sale a dar los puntos de prensa. Ahí tenemos los tres roles más importantes. Más importante que no es el mismo. Fíjate. Y uno tiene que aprender a olfatearlo. Entonces tú decías a ver, ¿quién es el negociador del INN que es Guillermo Namor? No es que lo declaren sino que uno lo ve en el ejercicio. Uno lo ve en el ejercicio y no hoy después después de un rato ya tú lo sabes porque te lo empiezan a decir por el whatsapp. Me explico. O sea, si yo voy y hablo con el INN y trato de hablar con cualquier persona que no sea Guillermo Namor me van a decir no, saben que yo no negocio. Véanlo con Guillermo Namor. Pero si yo quiero hablar un tema de de políticas de caras a la prensa tengo que hablar con la Patty Politzer. ¿Castabes? Lo mismo acá. Por ejemplo, acá tratan de hablar y tienes que hablar para negociar tienes que hablar con Eduardo Castillo que es el otro representante. Pero si quieres hablar de temas políticos tienes que hablar con Fatshain. ¿Estás? O con Felipe Arboe. ¿Te das cuenta? Entonces yo voy aprendiendo y tú decís bueno, ¿y por qué es eso? Porque generalmente el que negocia es más duro en sus términos que el político. El político dice todo bonito, la paz mundial. Estamos en la estrategia y la táctica. Claro, jugando. Y también hay uno siempre el que te dice que es representante político el que tiene la sonrisa bonita, el que es carismático, el que le dice a la gente lo que quiere escuchar. El negociador es el que dice lo que a la gente no le gustaría escuchar. Y también está... Que de ese se debe saber mucho menos del negociador y sus artes. Se sabe, claro, se sabe menos. Es que además, además, amigo mío, cuando tú vas, hay cosas que chocan al sentido común. Pero sabes que de repente tú decís, bueno, son así. Y yo no la inventé, solamente lo veo ahora. No me gusta, trato de abstraerme de eso, pero hay veces en que la corriente es muy fuerte. Te explico. Si hoy día tú dices vamos a votar por presidente de la convención, la lógica mía de un ciudadano común y corriente es que cuando tú vas a elegir al presidente de una organización, tú no eliges por la cara, la sonrisa, la palabra precisa, la sonrisa perfecta como diría Silvio. No. Tú eliges por alguien que tenga una idea, un propósito, que tenga actitudes y actitud. O sea, no es lo mismo la actitud que la actitud. Correcto. Y que tenga una idea, que tenga una idea, o sea, que sea la persona que va a llevar el timón de este barco y nos va a llevar a buen puerto. Y a mí, de verdad, si esa persona es de izquierda, derecha, azul, blanco, me da igual porque lo que me interesa es su idea. Y de ahí la vamos a desarrollar. Pero aquí no, aquí no se votó. Y de hecho, cuando nosotros mandamos un comunicado y cuando digo nosotros colectivo la prueba porque esto fue, imagínate, fue a nivel interno, nosotros tuvimos nuestra propia discusión. Porque yo les dije, oye, ¿cómo me piden a mí que elijo un presidente o una presidenta por carisma? Es como que, ah, le hago así y digo la veleta, el viento. Dije, yo no voto así en mis decisiones. Le dije, o sea, no las voto en mis decisiones personales, menos las voy a votar en mi decisión de país. Entonces me dicen, ¿pero por qué? Le dije, porque es súper importante la mesa directiva de la convención en este segundo tiempo. Porque resulta de que para aprobar las normas hay que aprobarla por dos tercios. Y si la mesa no conoce quiénes son esos negociadores, quiénes son los jefes de colectivo, quiénes son los jefes políticos, imposible quedarme desacuerdo. Oye, Rodrigo, pero, ¿qué disculpa, pero dónde me compliqué y con esto termino? Me compliqué con que eso no va de la mano con la forma en que negocian. Porque yo estuve ahí, entonces te puedo decir cuando se negocian y dicen, ya, a ver, vamos a votar por el presidente, por la presidenta, Juanita, lista. Ya, pues yo te doy los votos de mi colectivo. Son 10 por él. Yo te los doy todo. Así como si los votos pudieran transarse, es una cuestión increíble. Pero necesito los votos para la comisión de transversalización. Necesito los votos, ah, yo me voy a proponer a una persona en las vicepresidencias. Y para las vicepresidencias no se hace por patrocinio, no se hace por patrocinio. Entonces necesito proponer a Juan. Y necesito 24 patrocinios y no los tengo porque mi colectivo tiene 10 y para elegir un vicepresidente necesito 14, o sea, 24. Necesito que tú me des 14. Si tú me das 14 para que yo pueda subir a este vicepresidente, los 10 que estamos acá votamos por tu presidente. Y yo en un momento me chocó eso de tal manera, amigo, que yo lo hice presente, por eso hay muchos que no me quieren. Y yo le decía ¿en qué momento Chile estaba al medio de esa conversación para decir elijamos al más óptimo, al más idóneo o a la más idónea? ¿Cierto? Que haga mejor y no al más carismático o al más votado. Porque al final del día eso hace que tengamos recursivo, recursivo, porque viene alguien y saca un nombre que pareciera ser el nombre que más gente vota, pero no vota por sus aptitudes, sino que vota porque es el que más les conviene a sus intereses particulares. Pero después, ¡pum! Sale otro nombre y sale otro nombre. ¿Y sabés cuánto nos demoramos la votación del día martes pasado? 19 horas. Hasta las 4.45 de la mañana. Y no salía. ¿Y sabés cuál era el gran temor de nosotros? Que saliera otro nombre y otro nombre. Entonces yo dije, a ver, ¿cuál? Incluso saliste en el diario por una cuestión que dije, pongámonos serio. O sea, le dije, ¿qué edad tienen? ¿Dónde estás tú? ¿A quién ha habido voces que han dicho estas nueve votaciones es un ejemplo de la nueva democracia, de la participación, porque da cuenta de que no hay cocina? Y hay otros que estaban en el lado de que era un poco presentable, tanta... ¿Dónde ves tú esto? ahí me hice un análisis porque en un principio yo soy muy dado a creer que tenemos que llegar a un acuerdo. Esa es como la misión tuya y mía. No a cualquier costo, sí. Entonces, sí me gusta dar gobernabilidad. Pero escuché una entrevista de Jaime Baza donde me puso el contraponto y me hizo pensar algo. Él dice, mira, efectivamente, entre el paso de un sistema a otro existen quiebres, precisamente por el amoldamiento. Existen quiebres de un paso de un sistema a otro. Y aquí claramente estamos acostumbrados al sistema de la cocina, donde llegan, se juntan en la cocina o en la casa de alguien o en un restaurante. Esa es otra cosa que he aprendido aquí con mi escuela política, que hay restaurantes en el centro que son solo de determinados partidos. Hay uno que es del Partido Comunista, otro que es de la UDI, que está ahí arriba, otro restaurante que es del PPD y de la democracia cristiana, así. Y ahí se juntan. Este es como el folclor de la política. Es increíble como cada uno sabe que si van a un restaurante entonces me van a pedir esto porque es del Partido Socialista. Increíble. Y saben perfectamente quiénes son quién, quiénes en el negociador se conocen, quiénes son los lobistas, para qué también. Hay gente que son del mundo privado que saben que hacen lobby para un determinado lado y los políticos los conocen. Bueno, y el tema es que tú llegas en esa estructura y Jaime me hizo pensar, me dice, mira, fíjate allá en eso llegan con todo cocinado. Van y hacen acuerdos ya, mira, yo te encheco tantos votos pero tú me enchecás y la alcaldía de tal lado, tú no me competís con este concejal, mira, este diputado yo lo voy a tirar acá o sabéis que ahora que somos gobierno nos vamos a empezar a repartir el animal y vamos a empezar a poner un ministerio acá, un subsecretario acá, un jefe de servicio acá y yo necesito si ustedes quieren ustedes me apoyarán. Me imagino que esa misma dinámica también debe estar el presidente Boris debe estar en unas dinámicas bastante parecidas. Sí, pero es que el presidente quiere salir de eso, quiere salir de eso y yo le alabo eso, de verdad, le alabo que haya tenido el temple y la fuerza para haberlo dicho que quería a los maedones, pues yo también se lo escucho al presidente Piñera, no te lo olvides, pero la mecánica que te dice, los partidos te dicen diga lo que quiera, si al final igual usted me va a necesitar. Claro, en psicología organizacional le habían dicho que dice la cultura se come de la estrategia, tú podés en una pizarra o en una declaración maravilla y después finalmente... Terminaba haciendo lo contrario, pero si es verdad, si acá, ¿por qué? porque los partidos políticos no están, porque sí, están porque han seguido una estrategia y porque además la gente que me está mirando considera mucho que los políticos, los políticos son los mismos que usted vota, si queremos hacer un cambio tenemos que hacerlo desde allá, desde nosotros, desde entender la visión. Y eso es lo que, volviendo a lo que me dice, a lo que dijo Jaime, Jaime dice que si queremos hacer un cambio tenemos que entender que lo que pasó el día martes fue una votación de cara a la ciudadanía abierta donde no se permitieron estos acuerdos de cocinilla y donde cada uno mostró quién es quién y sabéis que tiene un punto. Efectivamente, hay algunos que mostraron que no fueron capaces de cambiar su voto, Sebastián. Votaron por el mismo, por el mismo, por el mismo, por el mismo, pero no votaban porque creían que esa persona era el mejor. Votaban por no darle el voto al del frente. O sea, estrechez de corazón. Y fueron capaces de hacer que la votación durara mil horas con total de no dar. Hay otros que votaban por decir, mira, yo voy a votar por una estructura y no voy a cambiar nunca mi voto de tal manera de que te voy a obligar a ti a que si quieres los votos míos vengas a negociar y me ofrezcas algo para que yo me cambie. Eso también se logró. ¿Cachai? También tú lo pudiste ver. Y estaba el tercero que realmente estaba buscando y buscando formatos de cómo lograr consensos. Y ahí yo aplaudo las actitudes, por ejemplo, que tuvo Cristina Dorador. Cristina Dorador no era la persona por la que yo iba a votar. Yo estaba más afín por votar por María Elisa Quintero. Incluso para ir y chingas. Pero ella no. Pero no dejo de reconocer lo que ella hizo. Cuando ella dijo, mire, ella llegó a tener 72 votos. Le faltaban 6 a mí. 6. Pero ella dijo, no, porque no concito los acuerdos. Me bajo. Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Ella también podía haber asusado el quiebre. Imagínate, se tira ahí y se tira la Bea. La Bea Sánchez. De una misma colección. Y Bárbara no tuvo estrechas de corazón. Y dijo, saben que yo me bajo. Ahora, claro, Bárbara fue elegida vicepresidente igual acá. O sea, igual salió el vicepresidente. Pero tuvo eso. Y esas cosas se reconocen. Entonces ahí yo digo, lo que nos falta, el medio no es el malo, Sebastián. ¿Saben lo que nos falta? Si hoy día nosotros trabajáramos el sistema papal asambleísta de cara a la gente, pero realmente nuestros políticos no tuvieran estrechas de corazón, pensaran más en su país y menos en satisfacer las necesidades de sus amigos, sería otro país. Porque, ¿sabes qué? Yo te lo digo desde el inicio. Cuando se inició el proceso constituyente, nosotros teníamos que votar. Y yo me acuerdo perfectamente que fuimos dos de 155 los que dijimos, o sea, bueno, dos más la lista del pueblo, pero la lista lo dijo después. Pero sí, lo que voy a sumar también, porque dijimos que la votación tenía que ser pública. O sea, el papelito donde yo votaba por Juanito Pérez tenía que decir Rodrigo Logan votó por Juan Pérez y tenía que ser público de cara a la ciudadanía. Tú sabes que los partidos políticos y ahí fueron todos, todos. Para no decir derecha, izquierda, azul, ningún partido político quería que la votación fuera pública. querían que siguiera siendo secreta. ¿Y sabes por qué? La explicación que me dieron fue una explicación del terror, pero funciona para ellos. Porque ellos dicen que cuando las votaciones son secretas permite quebrar, quebrar al bloque de al frente y el bloque al frente y quebrar. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a saber, supuestamente los dos somos del bloque de los amarillos, de los burdeos, de los burdeos y somos siete de los burdeos. Yo te puedo decir, ¿sabes qué ser? Tú eres el negociador político que nosotros tenemos. Sebastián, no te preocupes, yo sí voy a votar, voy a votar, voy a votar, voy a votar, voy a votar. Y justo acá los azules me ofrecen algo que yo encuentro interesante, yo voy a votar por los azules, tú nunca vas a saber, nunca vas a saber si yo realmente te fui un fiel o no. ¿Cumplí el acuerdo? Nunca lo vas a saber porque yo te puedo decir, no, yo voté. Y tú vas a decir, pero si éramos seis y ahora hay cinco, ¿qué pasó con el otro voto? ¿Dónde se escapó? No sé, y nos empezamos a mirar entre nosotros y genera la desconfianza entre los burdeos. Pero tú nunca vas a comprobar que fui yo porque al político, al político profesional no le gusta decir las cosas a la cara, amigo, no le gusta, no le gusta. Y eso yo lo he podido comprobar. En cambio, cuando tú tienes que dar tu voto de cara a la ciudadanía diciendo, sí, yo voté por Juan, después tus compañeros van y te dicen, oye, ¿qué te pasó? A mí me parece interesante también ajustar las expectativas de lo que pudiera ser el próximo gobierno o la cantera política de la convención constituyente que tiene que ver con que la política tiene que ver con intereses. Claro. Básicamente aquí hay un conflicto de intereses que unos quieren una cosa y otros la otra, lo que genera la dinámica de que uno tiene que ponderar qué está dispuesto a sacrificar y qué conservar para poder generar espacios de negociación. O en qué tiempo también. Claro, la oportunidad, bueno, ahí tiene que la estrategia de la negociación, la táctica y empieza un despliegue en dinámica mientras unos hablan andan por acá, otros hablan por acá, otros declaran por acá, se dan todas esas dinámicas. Pero, re para la suma, la política tiene su ADN cosas que son más allá de la contingencia de ahora. Siempre ha sido así. Cuando uno negocia por posiciones o por conveniencias es inevitable la tensión y se tiene que negociar para que ya yo no te voy a dar esto por gratis, entonces ya yo cedo acá pero tú tenés que darme por acá y eso siempre ha sido así. Yo por eso te digo que a mí me ha costado porque el formato de un ciudadano común y corriente y dentro del sentido común hay cosas que no me cuadran. Pero mira, yo dentro de las hartas conversaciones que he tenido tuve una con Mirko Macari y nunca me voy a olvidar lo que me dijo Mirko porque me llamó tanto y me dice Rodrigo, usted no debería ser político, usted debería ser pastor evangélico de su monero que tiene. Y yo le dije ¿por qué? Me dice porque usted todavía no entiende. Mire, la política tiene reglas, así que cuando usted estaba en televisión la televisión también tiene reglas, ojo, la televisión también tiene reglas de no mostrar todo, de mantener el perfil único televisivo, de tener cuidado con quien te juntas, lo que dice. Aquí es lo mismo, me dice la política también tiene reglas y usted se va a dar cuenta mientras antes se dé cuenta mejor me dice los políticos tienen una moral distinta a la suya. Hay cosas que para usted son inmoral que para ellos no es inmoral. Tienen una estructura de convencimiento distinta que para usted hay cosas que usted dice y la dice desde la pasión y usted le dice a la gente porque usted cree que está siendo honesto. El político ve en eso debilidad de reconocer que te equivocaste o ve exceso de soberbia o ve desconfianza. Si usted cuenta lo que pasó en una reunión y lo cuenta con nombre y lujo de detalle usted cree que está siendo honesto a la ciudadanía pero los que estuvieron en esa reunión ve que usted los está traicionando y el día de mañana no te van a prestar apoyo. Entonces yo, claro, y me dice aprenda cómo funciona para que usted use en base a lo que usted crea que es bueno pero usted no piense que usted va a llegar de la noche a la mañana con el gran Mesías a cambiar a todos los pueblos políticos a la forma en que se ha hecho política aquí tradicionalmente me dice Rodrigo eso no va a pasar. Me dice usted antes de eso usted va a estar fuera. Acuérdese de mis palabras. ¿Sabes qué? Me ha generado tanto eco porque cuando voy hay veces en que yo era yo soy súper pasional amigo para hablar entonces de repente cuando le encontré le digo esto no y me he generado mucho arrasquemor o sea la primera vez imagínate cuando llego y cambiaron el día que íbamos a trabajar y dije oye pero ¿por qué? Si tenemos que trabajar yo puedo trabajar hasta redactando hasta en un papel con foley que el que quiere trabajar que trabaje. Eso me llevó a que durante una semana ni media no me hablaran no me hablaran o sea yo paso a ser el paria de la convención. Otra cuando una vez también estaban tomando decisiones y yo veía que yo hacía presentaciones y nadie me pescaba entonces yo fui y le dije oiga si yo no estoy pintado acá yo también soy uno más que no sea un partido político o de un conglomerado no me hace menos y también me dejaron de hablar. Entonces yo empecé a entender que hay veces que uno tiene que quedarse calladito no tiene que salir lo otro es cuidado con lo que dice en la prensa porque la prensa es muy importante muy muy importante pero en la prensa refleja lo que tú quieres reflejar. Entonces hay gente que dice no me sacaron de contexto como decía el presidente Ricardo Lago uno habla cuando quiere hablar y uno calla cuando quiere callar. Entonces si uno quiere ser puente tenés que manejarte en eso y sabés que cuesta tanto se va a tiempo y está expuesto porque finalmente en esas arenas políticas los ejes bien y mal se desdibujan para dar paso a lo adecuado o inadecuado que ya no tiene que ver con que hay un valor de bien o mal sino que si en este arena política así esta es la usanza uno tiene que de alguna forma mientras quiera fluir porque ya uno se pone en oposición ya otro rol pero si uno quiere fluir tiene que ser capaz de leer rápidamente lo que es adecuado y inadecuado en este particular contexto. Aquí como decía Humberto Maturana no existe lo bueno y lo malo existe lo apropiado y lo inapropiado lo oportuno y no oportuno lo prudente y lo imprudente y aquí hay que hacerlo porque ser político implica estar expuesto tú y tu familia implica que te van a te van a cuestionar lo que digan lo que no digan lo que hacen lo que no haces todo es público tus cuentas tu familia tu casa todo porque porque es así en algún momento van a llegar pero tú además tienes un rol aquí no como en política y eso me lo dijo Fadi Felipe no confundas nunca tu rol con tu función con tu encargo son tres cosas distintas me dice tú tienes una función y esa función viene con tu perfil pero tú además tienes un rol y ese rol implica de que lo que tú digas va a ser tú eres un referente de opinión me dice lo que tú digas va a ser tomado en tal o cual o tal o cual camino ¿ya? porque van a decir él sigue esta tendencia o sigue esta otra tendencia en todo te van a perfilar pero nunca olvides cuál es el encargo y es ahí donde yo le digo ¿y cómo lo hacen ustedes? una persona que fue ex ministro le dije ¿cómo tú puedes dormir diciéndole a la gente algo que tú sabes que no es correcto? me dice ¿sabes cómo lo hago? pensando que no soy el dueño de la verdad mira que respuesta más sabia me dice porque si yo creo que siempre soy el dueño de la verdad voy a decirle a la gente tratar de convencerlos no informarlos voy a tratar de convencerlos siempre que vayan a acarrear el agua hacia mi molino y eso no es prudente me dice para eso nosotros conversamos con otros y si hay veces que tenemos que hacer cierta ¿cómo fue que me habló? ciertas licencias dar ciertas licencias pero me dice ¿usted ve hasta dónde? y ¿sabes qué? me hizo sentido me hizo sentido porque cuando estoy acá yo digo ¿hasta dónde soy capaz de conceder en pro de llegar a acuerdos para la no constitución? ¿soy capaz de transgredir mis principios básicos? no no puedo pues qué interesante se nos acabó el tiempo perdón me tocaste las fibras sí porque son demasiados temas pero vamos a venir de nuevo sí sí me parece muy interesante porque de alguna forma están mostrando también las tensiones de carácter de valores de roles de contradicciones de cómo moverte hasta dónde puedes decir y eso va a dar está dando cuenta de las dinámicas más propias de lo humano también porque por más espurio o sea por más puro que haya nacido esta cosa a poco andar el rol las prácticas más o menos los caballos siguen el mismo camino sí el mismo camino no crean caminos nuevos siguen la misma huella oye Rodrigo en 30 segunditos para la audiencia ¿cuál es el próximo hito más relevante en la constitución para estar atentos? el próximo hito es esta semana esta semana que estamos entrando es semana territorial después de la semana territorial viene la semana donde se termina el plazo para la presentación de iniciativas populares ni de las Días Ciudadanas ese es el próximo hito las iniciativas ciudadanas se terminan para poder presentarlas el día 20 de enero y entre el 20 de enero y el 1 de febrero van a buscar la firma pero el 20 de enero la gente ¿dónde tiene que meterse? www.chileconvencion.cl arriba a la derecha dice iniciativas ciudadanas usted le hace un clic y tiene que llegar en un formulario muchísimas gracias Rodrigo vamos a hablar con la producción para ver si podemos traer una pizarra porque hay muchas cosas que va a ser fundamental explicar entender y aprovechar tus capacidades comunicacionales vamos a ponerte ahí una pizarra para que nos puedas explicar muchísimas gracias por venir me quedan muchas preguntas más te vamos a tener permanentemente para que nos vayas llevando la constituyente al día nos vayas alertando de a dónde ir mirando o qué va pasando muchísimas gracias de la constituyente a la gente me gusta de la constituyente a la gente me gusta quédese con nosotros en sintonía para los próximos capítulos y buenas noches a todos y todas buenas noches a todos y todas